la que oiga que sigue cuénteme qué pasa es que ya yo le he contado en que a usted no le gusta a usted le gusta que la gente descubra no ya yo le he contado que leo solamente toca y yo canto al que hay que preguntarles a un leo exactamente es que es el que le gusta dormir con la loca entonces es que este título no te lo puedo decir porque si te lo digo es capaz que lo tomas a mal no yo jamás yo nada lo tomo a mal yo sé que me vas a echar un piropo de sí se llama te quiero te quiero yo un aplauso para este dúo maravilloso que está esta esta tarde con nosotros aplaudamos los bien fuertes para que canten más y más cada ratito ¡Nos vamos! de por qué te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación de por qué te estoy queriendo no me entiendo con mi amor te quiero te quiero vida mía te quiero noche y día no he querido nunca así te quiero con ternura con miedo con locura solo vivo para ti yo te quiero ser siempre fiel para mí quiero en tu amor es el clave de tu piel y de tu amor en mi voz igual que un niño te pide con cariño ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y te quiero Y hasta el fin Yo te quiero Te quiero Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Para mí quiero en flor Sé clavele de tu piel Y de tu amor En vivo es igual que un niño Te pido con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Recuerde que usted viene a Higuerones Ciros Tenemos dos ambientes En la parte de arriba Usted puede hacer su fiesta Usted puede hacer su evento Véngase para Higuerones Ciros Así como esa gente Aplaudan, aplaudan a ver si es cierto Aplaudan, aplaudan Entonces a mí me dan ganas de regalar Viera que me dan ganas de regalar Es una situación rara Me pasa una situación rarita ¿Verdad? Y vean lo que vamos a hacer Vamos a regalarle a la primera persona Que tenga un billete De 100 dólares Es que yo quiero descubrir Quien es el papudo Y ahí Nadie anda un billete de 100 dólares No puede ser posible ¿Ah? ¿Ah? ¿Usted anda billete de 100 dólares? Venga entonces Si lo anda Venga Venga No de 100 dólares Yo dije claro 100 dólares ¿Verdad? No dije un dólar ¿Ah? Viene papi Viene Suda aquí Suda Usted está joven Está guapo ¿Qué tal? Gracias No gracias No duda Vamos Gracias No era para mí Carlos Ese es mi mejor amigo Me acaba de dar 100 dólares Ey amigo Démosle un aplauso a él Démosle un aplauso a él ¡Mijo! Y buena gente dice Carlitos que nos va a invitar No, no ¿Sabe qué se acaba de ganar? Se acaba de ganar una cena Para dos personas En el Mirador América Esa muchacha que está ahí Le va a tomar la foto Usted es nuestro ganador Pero tiene que ir con Mía Ey no, no Usted va a ir Usted va a ir Al Mirador América Ya vaya allá Para que ella le tome la foto ¿Vio qué fácil? Y a ustedes le daban miedo Dicen ¿Qué le va a hacer ese gordo? No, yo no hago nada No mami Yo no hago nada Yo soy buena gente Vamos a regalarles otra cosa Tengo otra cosa para regalar Y se la va a regalar A la primera persona Oiga Pongan atención Pongan mucha atención La primera persona que tenga ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le gustaría que tenga las personas aquí? ¿Qué se le ocurre a usted? Una pulserita roja ¿Una pulserita roja? ¿De la del ojo? ¿O del mal de ojo? Del mal de ojo Fin de semana En el complejo Malibú Ahí está mi compañera Se toma la foto Y usted se va para el complejo Malibú Tiene 15 días Para hacer efectivo el premio Se va ahí con mi compañera Ella le toma la foto Y usted va para el complejo Malibú ¿Vio qué fácil? ¿Ah? Qué fácil Es facilísimo ganar Recuerde Que esté metidito en nuestras páginas Campeonato Nacional de Karaoke No vote la factura hoy Tómele la foto Mande la factura al 61281314 Porque usted Usted mi amiga Se puede ganar una pantalla Ya llevamos 5 pantallas este mes entregadas Este año Y queremos dar más Queremos dar más Así es que Ustedes son los que indican Son los que participan ¿Qué es?